Buenas, hola, Tito, Tita, ¿qué es esa figura? Ah, una escarapela cubana, pues sí, la usaban muchos mambices, claro, para recordar a la bandera cubana. Un triángulo rojo, ah sí, Tita, sí, muchos le ponían también la estrella. Gracias, Tita, ¿y eso, Tito? Ah, un tocororo, el ave nacional de Cuba, nacional porque tiene los colores de la bandera. Tita, ¿viste el tocororo? Tita, ah sí, sí, claro, sí, esa es la flor nacional. La mariposa blanca, tan nacional como el tocororo, cuentan que hubo cubanas que escondieron entre las mariposas mensajes secretos para llevárselos a los mambices y que las tropas españolas no los descubrieron. Es que así son nuestras mariposas, bellas y mambizas. Gracias, Tita, por las flores. ¿Y esa palma, muchacho? Creo que ya entendí, sí. A ver, Tita, ¿por qué Tito te trajo esa palma? Claro, porque nos faltaba el árbol nacional. Es alta, hermosa, fuerte, sobresale en nuestros paisajes. Por eso está en el escudo. Bueno, por hoy, ¿qué? Ah, y Tita, no sé, se fue parece. Ah, mira, ahí viene. Tita, ya terminamos. Que te queda una duda. Ah, dos dudas. Sí, bueno, a ver, ¿qué cosa es? Ah, esa es nuestra Asamblea Nacional. La forman diputados que elegimos para que aprueben nuestras leyes y discutan nuestros problemas. Esa no es la pregunta. Dos. Ah, ya, ya sé. ¿Quieres saber por qué en la Asamblea Nacional ponemos dos banderas? Pues te cuento. A los pocos meses de empezar la Primera Guerra por Cuba Libre, se reunieron en Guaymar delegados de los grupos de mambices que combatían en distintos lugares del país. Para organizar el gobierno de la República de Cuba en armas. Ellos escogieron esta como nuestra bandera nacional. Y además, como homenaje a los mambices que habían comenzado la guerra con Carlos Manuel de Céspedes, acordaron que siempre donde se reunieran los representantes de todos los cubanos, debía estar también la bandera del 10 de octubre de 1868. Por eso en nuestra Asamblea del Poder Popular lucimos las dos banderas. Eh, tita, ¿dónde tú vas? Ah, claro que sí. Todos nuestros símbolos son importantes, porque todos representan a nuestra Cuba Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!